Míriam Guadalupe Castillo Cantero, candidata a la diputación local por el concepto de representación proporcional por el Partido Redes Sociales Progresistas, agredió a servidores públicos municipales cuando estos realizaban la recepción de un programa estatal, consistente en estufas ecológicas provenientes del gobierno del estado y que la operación de esta está perfectamente regulada. Vieron unas personas en un carro blanco y en un azul, nada más dialogando que se estaban dando apoyos. Aquí estuvieron estorbando, aquí en el frente, la salida de vehículos para materiales para diferentes áreas y yo solamente les comenté que se podían retirar su carro azul ya que nos estaba utilizando para poder salir de una camioneta con material al pantilón. En el altercado, Míriam Castillo Cantero era acompañada por un hombre identificado con el nombre de Miguel Ángel y por la también candidata, pero a regidoría municipal, por el mismo partido, Alejandra Estefanía Ramírez Torres, quienes agredieron y golpearon al director de servicios municipales, Jaime Rodríguez Limón, quien comenzó a grabar con su celular la agresión de la que era objeto en ese momento Ricardo Misael Rodríguez, que funge como supervisor de obra pública en el municipio y que también fue golpeado. Cuando la estoy grabando a ella, entonces, más tardecita que me vio otro muchacho, Miguel Miguel Salazar Rodríguez, me miró que estaba grabándola, se me vino directamente, yo le dije, no estoy grabando, estoy grabando que está la señora Míriam, que está grabando al muchacho. Se me vino directo, me empezó a aventar patadas y guantadas y queriendo me quitar el celular, me lo quitó una vez, se lo quité de vuelta para atrás, se me fue siguiendo, me se fue siguiendo igualmente cuando ya lo traía en la mano, se me levantaba patadas todo y tirándome agarrón y guantadas para tomarme el celular. Una de esas, ya dentro de la oficina, esto pasó en las instalaciones de servicio, adentro de las instalaciones. Ya que ya me lo tumbó el teléfono y todo, me lo tumbó, ya salió el muchacho para afuera, pero ya me lo tumbó y todo, me lo extrañó todo el teléfono. Fue lo que pasó en esta La actual candidata plurinominal Miriam Guadalupe Castillo Cantero es hermana del candidato a la presidencia municipal Juan Carlos Castillo Cantero por el partido Redes Sociales Progresistas. En el pasado proceso electoral fue candidata del PRI a la alcaldía. Durante ese periodo electoral fue señalada por otras situaciones violentas, lo que derivó en que fueran separados del partido ella y su hermano. Ambos ahora compiten en otra fuerza política por puestos públicos. Para más de acá, Antonio Velázquez.